continuamos amigas y amigos del signo de tauro recordándote que cada vez que terminamos este horóscopo en vivo y en directo lo descargamos y lo subimos a la plataforma de vídeos bien en esa sección para que las personas lo puedan disfrutar que en este momento estoy en vivo y ahora después que termine el vídeo lo descargo y lo colocó en la sección de vídeo para que puedas disfrutarlo por favor dale like dale like al vídeo dale a la manito comparte el vídeo con tus amistades que es importante bienvenidos bienvenidos todos saludos génesis pérez bienvenida esa numerología tuya es muy buena génesis y habla la bendición del cielo emerly la rosa cuidado emerly se pierde la posición mucho cuidar la carta del emperador la carta del emperador es una carta de poder es mero lucha se va a dar el triple vas a dar el doble el triple para poder lograr alcanzar lo que tú te propones esta carta te está diciendo algo grande va a suceder en tu vida algo maravilloso va a suceder en tu vida hay mucha gente que a tus espaldas hablan mal de ti les da envidia que tú has logrado las cosas con sacrificio hay hay personas que son millonarios que se hacen millonarios trabajando esforzándose diariamente construyendo una empresa un negocio un proyecto de la nada y hay millonarios que tienen un dinero de sus papás o de sus mamás y que ha sido millonario porque han heredado un dinero ese esfuerzo no es el que vale la pena tú hay dos tipos de personas el que se hace el que se hace el que se construye el que se forma y el que el que ya viene hecho el que ya viene hecho el que todo lo tiene porque se lo dieron el que no valora nada el que no le importa nada pero hay el que sí le importa el que lucha el que día a día trabaja el que día a día se esfuerza el que día a día da lo mejor para crecer entonces hay dos tipos de personas el que se hace y el que está hecho entonces la carta del emperador es el tipo de persona que se hace que se construye que se forma o aquella persona que simplemente vamos a imponerla aquí al que impone el que no tiene nada por mérito propio sino al que impone entonces la carta del emperador dice usted por mérito propio por trabajo por dedicación por esmero por logros vas a poder lograr alcanzar las cosas que quieres para ti la torre como te lo dije hay personas envidiosas hay personas que no les gusta ver algo bonito en cara ajena y aquí te está diciendo la torre hoy usted se ha levantado un poco emotivo sentimental tú tienes que tener cuidado con esta situación emotivo sentimental porque puedes estar saboteando puedes estar saboteando y al estar saboteando al estar saboteando no permites que la energía del dinero no permites que la energía del amor no permites que la energía de la luz fluya sobre ti vamos a quitar esos pensamientos para poder darle cabida a la prosperidad para poder darle cabida al éxito para poder darle cabida a la bendición en tu vida rey de bastos el rey de bastos me está diciendo aquí mis seres mis seres ancestrales me están diciendo que a pesar de todo a pesar de todo tú eres una persona bendecida porque estás en el mejor momento de tu vida porque aunque usted no lo crea usted está cerrando ciclos pero está abriendo nuevas oportunidades las cartas dicen que usted está cerrando ciclos está terminando ciclos está dejando atrás personas para seguir hacia adelante rey de oro los dinero te sientas a manejar a construir tu plataforma tu proyecto de vida con sacrificio la sacerdotisa un buen consejo te salva un mal consejo te destruye a tu vida va a llegar alguien que te va a instruir que te va a formar que te va a capacitar que aproveches las mejores oportunidades de la vida tengas dinero tengas bienestar tengas fama y tengas poder oro usted se le va a meter en lo más profundo de su alma me quiero mudar me quiero ir quiero mudarme de aquí quiero irme de aquí se te va a meter entre seca y seca el deseo las ganas de mudarte oro dinero comienza una de las mejores etapas en tu vida comienza la mejor etapa económica financiera de prosperidad de riqueza y de abundancia en tu vida quedan pocos días quedan tres días para que empiecen a llegar los ángeles de la luz que le van a dar a ustedes a nosotros este amor este brillo esta suerte esa esperanza esa bendición esta gran riqueza de la que vamos a disfrutar oros riqueza te sientas a contar dinero vas a tener dinero en tus manos alguien que no te olvida alguien que no te olvida desea volver contigo porque quiere saludarte en esta época futura de sembrina no quiere estar solo no quiere estar solo te quiere visitar te va a llamar por teléfono que va a ser en tan skin que va a ser el 24 de diciembre que va a ser el 31 de diciembre puedo pasar por allá voy a pasarla con ustedes quiere compartir contigo veamos la salud copas el mago y bastos copas dice aquí trata de dormir las ocho horas necesarias descansa tu mente estás embotado embotada o sea estás sobrecargado estás sobrecargada tienes demasiadas cosas en tu cabeza hay algo hay algo tú quieres como comenzar algo a nivel espiritual tú quieres comenzar algo a nivel espiritual bien bastos a tu cuerpo no le puedes exigir más de lo que da tenga un descanso el agotamiento mental el agotamiento físico aquí hablan las mujeres embarazadas que ya no pueden ni caminar por el peso del vientre por el peso del bebé hay mujeres que están tienen unas prótesis muy grandes y la columna se le puede caminar encorvada 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 no encorvada encorvada bueno espadas en la parte económica alguien quiere suplantar tu identidad hay una persona que va a buscar la manera la forma de suplantar tu identidad de copiarte de hacerse pasar por ti para pedir dinero para exigir dinero o para hacer negocios en tu nombre para la traición la traición en la parte económica no sigas regalando tu esfuerzo a otras personas que no lo van a valorar porque lo único que hacen estas personas es utilizarte te utilizan para su beneficio propio cuando necesitan de ti parecen una piña debajo el brazo todo el tiempo pero cuando ya logran su cometido contigo si te he visto no me acuerdo en la parte de tu trabajo mi consejo mi consejo y te lo vengo diciendo hace años ¿qué te pasa? el momento es ahora ha comenzado la mejor época de tu vida tú quieres billete para el año que viene tú quieres dinero para el año que viene tú quieres sobre todo salud que es lo más importante la salud quieres bienestar el año que viene ha llegado la hora de que tú te formes te capacites te instruyas en cuatro recursos principales primero inteligencia artificial primero segundo marketing digital todo lo que tiene que ver con mercadeo marketing digital redes sociales plataformas digitales tercero todo lo que tiene que ver con plataformas digitales youtube y las demás plataformas digitales facebook instagram twitter y por último hay un área que deberías trabajarlo al máximo o el área de finanzas o el área de la tecnología veamos que dice la parte del amor bastos el amor a alguien le da celos le molesta verte feliz lo sabes que tú eres como o sea contigo no puede ni el odio porque tú no vas a dejar a tu pareja por un desliz tú no vas a dejar de estar tranquila tranquilo cómoda cómodo con alguien por un desliz de cinco minutos porque al final todo lo lanzas a la basura todo lo tiras a los desechos y te vas a quedar sin el chivo y sin el mecate entonces en el amor tú vas a procurar cuidar proteger resguardar tu matrimonio eso es lo que es rico y sabroso que tú llegues a la vejez cómodo cómoda tranquila tranquilo en paz en armonía y no con un dolor de cabeza dando tumbos y tumbos y tumbos en cada casa de un familiar para ver si te dan un plato de comida porque tú tiraste a la basura tu matrimonio tu hogar o tu familia dice usted Tauro hará lo humanamente posible para proteger y resguardar su familia soltero copas hay una bendición del cielo dice hay un espíritu hay un ángel que te protege y te va a llevar por el camino del bien soltero hay un ángel que te va a llevar por el camino del bien de repente la suerte comienza a arroparte algo tiene que ver con tu bóveda algo tiene que ver con tu cuadro espiritual algo tiene que ver con tus seres de luz vastos tú tuviste una relación con alguien que no te valoró tú estabas no masoquista pero si estabas como que ahí ahí enfrascado enfrascado en algo que no sabía va a llegar alguien que te va a dar el amor que te mereces llevar el amor que te mereces vas a despejar algunas dudas sobre quién te conviene y quién no te conviene divorciado divorciada hay una persona que es egocéntrica que no te merece porque yo veo en mis cartas hoy que tú sufriste un momento de desilusión por alguien a quien tú le entregaste todo y esa persona no tuvo la delicadeza de valorarte de quererte de amarte o de darte el apoyo y el cariño que te merece tú tienes unos dones maravillosos más adelante Dios te va a dar la oportunidad de tu vida tienes una misión en esta tierra tú tienes una misión para con muchas personas tienes un don de ayudar en la salvación de la humanidad tú tienes un don que te va a dar la oportunidad tú vas a transpirar riqueza abundancia prosperidad pero sobre todo la felicidad que te mereces vas a transpirar la riqueza y la felicidad que te mereces que me llamo Hermes Ramírez que me llamo Hermes Ramírez tú quieres billete para el año que viene prosperidad para el año que viene espérate que vienen unos días dame tres días para darte la clave del éxito así como te lo dije hoy ya regreso vamos con Hermes gracias